Para mí, Arcemi Iglesias es un referente de lo que nosotros, de mi generación, combatimos siempre. La verdad es que lamentamos su muerte, como cualquier otra de otro ser humano, pero pues políticamente la verdad es que él representa lo que, para lo que cuando yo crecí, decidí combatir que no debía ser la clase política.